En pantalla, el viaje que haremos a Nueva York para compartir con las madres neoyorquinas. Estaremos con ellas, estas hermosas madres. Este día por venir, jueves 27, estaremos con la tele en realidad de Steve Van Rooijs, allá en Nueva York. Como siempre agradeciendo a Sillana Supermarket, Barahona Express, Punto Sabor Restaurant, Máquina Celular, Kennedy Radio, Salcedo Carmo Express, Costamba Restaurant, Consumado Dominicano de Nueva York. Gracias, todo con nosotros en Nueva York. Y usted también, mi gran amigo Gabriel Matos, asistente del doctor Cruz Gimignan, que está de cumpleaños. Para Gabrielito, enfócalo, está ahí, mirado ahí, Gabriel, mírate ahí. Felicidades Julio, mira a Gabriel de cumpleaños. Felicidades Julio, saludar de entrada, saludar a Matos, que está de fiesta de cumpleaños, el asistente eficiente que tiene nuestro querido ángel del pueblo, el doctor Cruz Gimignan. Y con ese mismo entusiasmo de celebración, porque hoy es un día muy especial, nosotros iniciamos las operaciones formalmente de este show del mediodía. Luego de encomendarlo al Todopoderoso, pues tenemos el sagrado compromiso de llevarle a todos ustedes mucha información en este día especial. Sígueme, Carlito, ¿por qué tiempo de reconocer a estos grandes profesionales de la música que siempre nos acompañan? Ahí está el maestro Larry. Don Larry al piano, don Larry al piano, ejecutando, Julio, ejecutando. También en la percusión el maestrico Moisés. Una estrella, Moisés se la roba y se la lleva, padre mío, Moisés se es bueno. Y también el maestro Arturo. El papá del café. Bótate, Arturo. Ahí. Café, Arturo. Arturo, café. Hoy tenemos un programa especial porque nuestro querido compañero y productor líder de este grupo Ibarrui se encuentra en Samaná y haremos un tiro en vivo desde allá donde traeremos información importante para el país desde este importante polo turístico de República Dominicana. Así que atentos, en breve estaremos haciendo contacto con nuestro productor Iván Ruiz desde la bella y paradisíaca Santa Bárbara de Samaná. Qué bonita es Santa Bárbara de Samaná en posa, locación de República Dominicana. Visítanos, te esperamos, Julio. Y vamos a la información, banda, atención porque hoy se bate bien el cobre. Bueno, la va a tener atención, más información, Julio Clemente, escuchamos. Tan solo minutos en la Casa de Gobierno, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ofreció una rueda de prensa donde daba los detalles acerca de la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. ¿Qué pasó ahí? Dime, Julio, ¿qué pasó ahí? Todo privado, todo privado. Explica, Julio, explica eso bien. Se va, como se anunció a principios de esta administración, se va a liquidar esa entidad. Todo privado. Se harán algunas reformas al sector eléctrico y esto conlleva la desaparición de esa institución. Así es. No, mi Dios, no salta al sector privado ahora. Se van a acabar los apagones. Bueno, se están trabajando en ese sentido. Recuerden que el presidente habló de eso antes de ayer. Antes de ayer. No por una ley. Sí, los detalles, Antonio Almonte lo ha dado la mañana de hoy y le estamos dando seguimiento a esta información que es de interés colectivo. En otro orden, banda. En otro orden, señor Julio Clemente, escucho. Un epidemiólogo ha recomendado a las autoridades que ante la alerta sanitaria en el Gran Santo Domingo y otros puntos del país... Aún esto. Sugiere aplicar el toque de queda desde la una de la tarde por 15 días. Madre mía, entonces, ¿cómo hago la cuestión escolar? Porque tú arrancas el 25. ¿Cómo arranco yo, Julio? Y Carlos Félix Cuello plantea que se adopten medidas urgentes, rigurosas de control, entre ellas establecer la restricción de movilidad o toque de queda desde la una por 15 días. Es que se nos ha ido la mano. De verdad que sí. De verdad que... Deberían cerrarlo 24 horas. No, no, tampoco así. Tampoco así. Tampoco cerrarlo completamente porque el país no aguanta. La economía se va a ver muy lacerada, pero nosotros de verdad... Oye, lo que dice... Lo que debe la gente es crear más conciencia. Y eso es una realidad. Es una realidad lo que estamos viviendo. Sin embargo... Ahí va a tener una lengua aquí, pidiendo de la gente que se comporte a Julio. Sin embargo... Lo que hay que evitar son los teteos y las aglomeraciones. Los teteos, exactamente. La vicepresidenta de la República... Raquel Peña. A ver en Santiago. Afirma... Está en Santiago, ¿eh? Que es necesario el retorno a las aulas. El 87% de las personas que están hospitalizadas por COVID-19 ¿Saben por qué se encuentran en esa condición? Por cabezadura no han ido a vacunarse. A vacunarse todo el fundazo. El show, la telerealidad sigue saliendo para todos en breve. Información desde Samaná, con nuestro productor Ibarra Ruiz. Respetando el punto de vista de la vicepresidenta de la República. Hay otros puntos de vista, vicepresidente. Gracias por el suyo. ¿Qué está pasando aquí? De esto hablaremos en breve. Quédense con nosotros. Este es el show del mediodía.